Y se llevó a sus hijos porque quería Protegerlos del mal que ella ya sufría No los secuestró, solo se los llevó Para darles el amor de lo que carecía Los guardó como nadie podría hacerlo Su cariño de madre se lo pedía Pero existen las leyes, no supo verlo Nunca pensó lo que le ocurriría Una madre protege siempre a sus hijos Y lo hace sin miedo y sin excusas Pero a veces las leyes no se comprenden Pero si se respetan, Juana no sale indemne Me imagino el infierno que habrá pasado Para llegar a llevarse a sus dos hijos Me imagino ya ahora su desespero Sin sus hijos, con cárcel y pagando caro Sin duda y con respeto a la sentencia Me pongo de su lado y no me pesa Cumplirá esos años porque el destino A veces no se entiende Es asesino Una madre protege siempre a sus hijos Y lo hace sin miedo y sin excusas Pero a veces las leyes no se comprenden Pero si se respetan Juana Rivas, condenada a seis años de prisión Seis años, simpatia postestad O sea, sin ver a sus hijos Y treinta mil euros de multa A su, al padre de ellos Sin duda y con respeto a la sentencia Me pongo de su lado y no me pesa Cumplirá esos años porque el destino A veces no se entiende Es asesino A veces el destino es muy duro